Recambios Valladares cumple 10 años en el sur de Tenerife. Para mejorar el servicio a todos sus clientes, recientemente se han renovado totalmente las instalaciones de las Chafiras en San Miguel. Recambios Valladares se ha convertido en la empresa número uno en el recambio del automóvil en toda Canarias, con las mejores marcas. Recambios Valladares Las instalaciones de Recambios Valladares en las Chafiras, en el municipio de San Miguel, cuentan con un stock muy importante para todo el sur de Tenerife y con reparto a cada uno de los talleres y recambistas. Recambios Valladares agradece a todos sus clientes del sur de Tenerife por estos 10 años de confianza. Recambios Valladares Autolaca Citroën, con sus nuevas instalaciones al servicio del sur de Tenerife y Recambios Valladares, cumpliendo 10 años en las Chafiras con sus renovadas instalaciones, te están ofreciendo este rally. Bueno, pues nos habíamos quedado justo ahí en la regularidad Sport, es lo que estamos viendo, Ian, que también tiene su huequito y se lo merece. No terminaron todos y Castilla no cabía en él, ¿no? Efectivamente, además que se llevó la victoria en la regularidad Sport, algunas bajas, rally duro también para las mecánicas de estos coches con algunos añitos. Pero bueno, hemos visto pasar a Leopoldo Mancita, Francisco Romero, que terminaron la segunda posición con el BMW de 2002, ahí está el 205, antes nombramos a Feli Fuente y Eduardo García, que fue una de las bajas con el Ford Sport RC 2000. Tampoco pudo terminar Jesús Castro y Eran Fleitas con el Toyota Celica GT, sí lo hizo el 204, Iván Morales y Raimo Martínez, que con el BMW 320 terminaron en la tercera plaza. Hemos visto pasar al 205, hacia el 131 de Alessandro González y Sebensui González Perdomo, tampoco pudieron terminar, al igual que Inocencio Rodríguez, amigo Chencho y Santiago Pérez con el Toyota GT Rally, no pudieron llegar a la meta final de los nueve tramos metrados. Y el 207 lo hemos visto pasar, Pedro Castilla y Jesús de la Rosa, que al final se llevaron la victoria en la regularidad Sport, porque hay que decir que en la media baja, que es la Copa, el FIA 127, Jonathan Medina y María Carballo, fueron los, perdón, Cristo, que en este caso salió, pues se llevaron la victoria. Juan Santos y Manuel Fortes con el Mazda RX-7 fueron los primeros clasificados en la media baja. Pues si usted no vio la primera parte, se la perdió, pero estamos viendo ya la tarde, estamos viendo el cruce, el descenso, estamos viendo otra parte del rally, y bueno, donde ya faltaban muchos pilotos, pero que seguían luchando por esos puestos de cabeza y donde iban a entrar en la historia del rally Villa de Janeiro. Cruce de Cuega al Polvo, bajada también en la zona del Tamaimo, en definitiva, el calor también que apretó muchísimo, los aficionados se dieron cita, me sorprendió también muchísimo la visita de los aficionados de los distintos tramos metrados, había sitios donde estar, y la verdad que, bueno, pues el público respondió a la llamada de la escudería Villades en primer lugar, pero sobre todo a los 50 inscritos que acusaban inscripción para esta preinspección del Campeonato de España de rallies de asfalto. En la Copa Corsa, ya que estamos viendo por los distintos participantes, recordar que Eduardo Álvarez y José Barreto fueron los vencedores, acumularon una hora, 43 minutos, 44 segundos y 8 décimas, que la segunda posición fue para José Mediol, Lesdorta y Omar Acosta, que terminaron a 1,055, y la tercera para Alexander Reynel, Son Lozano, con una diferencia de 12,05, 5. Cuarto, Pedro Leandro y Basilio Leandro Guanche, fueron cuartos de la Copa Corsa a 16 minutos ya del propio líder, repito, Eduardo Álvarez y José Barreto, que también se llevaron la victoria en el trofeo Hankook, el de parche y ruedas, que se puso en marcha en esta temporada 2014 en la isla de Tarife, con este rally Pilla de ADG. Pues tenemos ahí esas imágenes en la antena, la verdad que sí, hay felicidades a todo el que trabajó, porque se unieron muchas escuderías también, ¿no?, en este rally. Efectivamente, el apoyo del resto de escuderías en los distintos tramos penetrados, la premisa era colocar, bueno, pues todos los servicios de seguridad, todo lo que, bueno, pues nos pedía la propia Real Feria de España de Autogonismo en el propio montaje, gracias también, por cierto, a Marco Lorenzo, que lo estamos viendo con el ADAM, y gracias también a Juan Luis Cruz, que estuvo con ese Volvo también del grupo Cabrera Medina, y estamos viendo al amigo Alexis Molina, que no pudo llegar a la meta final, pero también disfrutó de este rally, como digo, las distintas escuderías que echaron a la mañana, muy, muy importante el montaje de la seguridad, montaje de seguridad que gustó mucho a los observadores, y que, bueno, que gracias también a los propios aficionados que se hicieron cita y estuvieron en los sitios altos, fuera de peligro, se pudo dar con nota buena esta preinspección del Camerato de España, que tendrá su solución en la jornada, seguramente cerca de verano, para que la escudería vía de espueda o no, para comenzar a trabajar ya en esa cita del 2015. Para el Camerato de España, que por cierto, Ian, no se molestó mucho a los pilotos, que entendimos que el cambio de no pasar toda la rampa final, ¿no? Entendieron todos, la verdad que me quedé sorprendido, porque, bueno, pues, a las once y media comenzamos la entrega de trofeos, y como sabían ellos, pasaban los vehículos estrictamente a señal de la Real Federación Federal de Autogonismo, el propio reglamento especificado, los tres primeros y las distintas categorías o grupos, eran los que iban a pasar por la propia rampa, cosa que se puso de manifiesto con esa entrega de trofeos, según el reglamento de la Real Federación Federal de Autogonismo. El resto estaban en el parque, justo detrás de la propia rampa, y tengo que felicitar a los propios participantes, a los equipos, que respetaron esa decisión, evidentemente, esperando que la escudería de Vía de Gez pueda lograr ese ansiado calendario del Campeonato España y estar la semana siguiente después del Rally de Canarias, el Rally de Canarias, el Corte Inglés y las Canarias del Corte Inglés, porque esté, como digo, en el Rally Villa de ADG. Iván Méndez y Jonathan González fueron los vencedores, una hora, 39 minutos, 39 segundos y una décima, la segunda plaza para Alexis Rodríguez y Juan Ramón Chávez, con el Citroën Saks VTS, terminaron a 1,33-2, y la tercera plaza del Cajón del Podium, de esta 24ª edición del Rally Villa de Esquetranife Sur, trofeos y caer fue para Nestalí Martín y Nacer Guneim, que con el Honda Civic Type R, terminaron a 3,35-7. Cuartos fueron Eduardo Álvarez y José Barreto, ganadores dentro de la Copa Corsa, a 4,05-7. La quinta plaza, los segundos clasificados de la Copa, José Miguel Luis Dorta y Omar Acosta, que terminaron a 5,11-2, y la sexta posición para Juan Carlos Rodríguez y José Benito Rodríguez, con el Citroën Saks a 5,36-8. Séptima plaza para el Citroën Saks de Carlos Jiménez y Carmen Abreu, primera a ella, dentro del apartado de Copiloto Femenino en el Campeonato de España, a 5,46-7, y la octava posición para Néstor Vera y Yaisa Vera, que terminaron a 6,11-3, con el BMW 325-9. Noveno, los vencedores del Grupo N, sí, Ulises Lorenzo Dorta y Ulises Lorenzo Sanabria, padre e hijo con el Mitsubishi Lancer Evo 7, del Cati Motorsport, que terminaron a 7,34-0. Y la décima plaza para el BMW 325, de David Martín y Nelson Donate, con una diferencia de 7,34-9. Décimo primero, Toni Gorin y Domingo Guerra, con una diferencia de 7,59-0, con el Suzuki Swift. Décimo segundo, Samuel Díaz y Jonathan Luis Abrande, con el Citroën Saks VTS, a 9,36. La décimo tercera, para el Ford Fiesta XR2, de Jorge Hernández Ávila y Nelson Hernández, a 10,21-6. La décimo cuarta, para Jonathan Díaz Melo y César González, con el BMW 325, de Uruguay Juan, a 10,28-3. La décimo quinta, para el Hyundai Gets, de Raimundo de León y José Ancor González, a 10,43-8. Décimo sexto, Zenón Rosmel García y Samuel Oramas, con otros Hyundai Gets, a 12,42-7. Y la décimo séptima plaza, para el Citroën Saks VTS, de Iván Ronaldo, de Antino y Samuel Sierra, que terminaron a 12,54-1. Estamos repasando al completo, la clasificación de esta 24 edición, del Rally Vía de Esquetranife Sur, trofeo Sicar, décimo octavo, con el Volkswagen Golf MK1, primero dentro del Grupo H, Israel Marrero y Luis Marrero de la Rosa, que terminaron a 15,36. Y la décimo novena, Alexander Reines, Sonosano, con el Opel Cosa. Estamos viendo lo poco que pudimos grabar, porque no nos dejaron entrar ahí, el director de carrera, no tiene que ver nada con la organización del Rally, ya se lo dije a Pablo a ustedes, pero no pasa nada, grabamos desde la grada un poquito lo que ustedes ven, y enseguida nos vamos a llegar a la fiesta final. Felicidades a todos los participantes, felicidades a la escudería, felicidades al Ayuntamiento de Adeje, por el esfuerzo, lo que han puesto el empeño desde el Consejeral de Deporte, la Consejería de Turismo, en fin, todos los que hayan estado en Medio Ambiente, al Cabildo de Tenerife, se hizo un reconocimiento, a la Guardia Civil de Tráfico, con qué comodidad ha trabajado nuestros cámaras, nuestro equipo, moviéndonos, Javi nos decía que una señora que le dejó la puerta de su casa abierta para que subiera a la azotea a grabar el descenso de Tamaymo, en fin, a toda la gente que el fin de semana quiso que creciera el automovilismo en Tenerife, y creo que ha crecido con este Rally Villa de Adeje. Nos vamos a quedar creo muy ya con la llegada final de la entrevista y la fiesta final en el municipio de Adeje, un sitio magnífico cerca de Los Olivos, diferente a las llegadas que hemos tenido en otra ocasión. Ese fue el último tramo grometrado, el tramo del karting, también las gracias al Karting Club Tenerife. Nos quedamos ahí. La verdad que es un triunfo de todos los que estamos metidos en este equipo y en este gran mundo, y claro, los pilotos, la familia, la mujer, todo el mundo aquí ha trabajado para esto y para ellos va todo este triunfo. La verdad que hemos corrido hoy como nunca, hemos disfrutado como nunca también, pero creo que también hoy ha sido la carrera de mi vida. Nunca había corrido tanto como hoy, o sea que creo que el cuarto puesto ha sido muy luchado. Estoy muy contento con el coche, con la labor de mi copiloto Nasser, con toda mi asistencia, mis padres, que son los que más siempre me están apoyando. Y la verdad que es súper contento, ya te digo, porque esta mañana hemos tenido problemas con Embrague, así todos los tramos pues problemas de Embrague y lo hemos podido solucionar gracias a Figueroa. Y nada, ahora los tramos de por la tarde hemos ido a rodar, a ir conociendo más el coche, y nada, disfrutando de los tramos. Bueno, la verdad que darles las gracias a la asistencia que tengo, porque en cada asistencia que el coche entraba salía a cero kilómetros otra vez, muy contento por esa parte. Y nada, la verdad que ya llevamos tiempo buscándolo, ¿no? porque siempre hemos rodado entre los diez primeros de los rallies de aquí de Canarias, de aquí de la isla, y siempre hemos tenido problemas mecánicos y nunca habíamos podido rematar una buena actuación y la verdad que hoy ha sido ya el colofón ya. Un rally duro y ya desde el primer tramo no nos ha llovido del cielo el segundo puesto, en el primer tramo ya estábamos entre los tres primeros y rodábamos arriba. Hombre, bien es cierto que se retiró gente, ¿no? Pero bueno, hay que estar en la carrera y ver lo que... Pero bueno, muy contento. Darles las gracias a mi copiloto, que es un auténtico profesional, estoy muy contento. Ha hecho un estumpeto de un estupendo trabajo. La verdad que muy contento. Increíble. La verdad que hay un montón de recuerdos que vienen a la mente de todo lo mal que nos ha pasado de las temporadas anteriores con el Ford. Y todo se ha ido ya de golpe con lo de hoy. La verdad que impresionante, súper contento y dedicarle esto a toda mi familia, a toda la gente que ha confiado en mí desde que empecé a correr y va para ello. ¿Quieres dedicarse también a un amigo? Sí, se lo quiero dedicar a Tony, a un amigo que tuvo una temporada atrás un accidente de tráfico y está todavía hospitalizado. La victoria va para él también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!